La gestora social del municipio, Marta Guerrero de Obando, acompañada del alcalde Pedro Vicente Obando y la tesorera municipal Fanny Paz Ojeda, visitó la Fundación María de Nazaret, ubicada en la vereda Cujacal del Corregimiento de Huesaquillo, donde entregó kits escolares donados por el Banco BBVA a su curso al pasto. Aquí cubrimos la atención integral de todos ellos. Son niños con necesidades especiales de extrema pobreza y a veces no de buen trato con sus padres. Aquí les brindamos mucho cariño, mucho afecto. Pero esto es un comienzo. Tenemos que hacer mucho trabajo, mucha acción, porque la verdad que sí vale la pena. Aquí hay unos niños increíblemente bellos que merece la pena que nosotros los atendamos y les dediquemos todo el esfuerzo. La Fundación María de Nazaret recibe con los brazos abiertos a estudiantes con necesidades de educación y atención integral que se encuentran en extrema pobreza y beneficia actualmente a más de 300 niños y adolescentes provenientes de diferentes municipios del departamento de Nariño. Para mí es un gusto venir a conocer la Fundación María de Nazaret y poder estar con la hermana Regina, ver esa labor tan linda que está haciendo por los niños y venir a conocer a todos los niños y dejarles, como les decía, mi corazón, porque de aquí en adelante vamos a estar siempre pendientes de todos ustedes. Qué gusto haberlos conocido, qué gusto estar con ustedes y como les digo, de aquí en adelante mi corazón queda con ustedes y vamos a estar siempre y felicitaciones por ser tan juiciosos y adelante niños. Yo no envado con mi trabajo espacios que son para todos. Quiero a mi ciudad y necesitamos las calles para transitar. Yo no parqueo mi carro en lugares públicos. Respeto los espacios y las calles que son para todos. Hoy los espacios que son para el peatón se están recuperando, los andenes se están despejando. Es compromiso de todos respetar y cuidar el espacio público. Vamos por buen camino. Pasto Ciudad para Todos. Pasto Educado. Constructor de Paz. Nunca es tarde para cantar, aprender, emprender, ejercitarse, bailar, compartir. Si tiene 55 años en adelante, pertenece al CISBEN con un puntaje igual o inferior a 43.63, la Secretaría de Bienestar Social lo invita a inscribirse en las actividades y programas que ofrece totalmente gratis. Centro Vida, Avenida Mijitayo, Carrera 26, Número Quinta Sur, Antiguo Inurbe. Un espacio exclusivo para los adultos mayores de nuestra ciudad. Secretaría de Bienestar Social, Alcaldía de Pasto. La Oficina de Género de la Alcaldía de Pasto, en convenio por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PENUD, desarrollaron una estrategia lúdico-pedagógica basada en el respeto, la equidad y los roles de género a través de una iniciativa piloto. La igualdad de género es mi mejor nota. En esta oportunidad, en el sector rural, con la institución educativa municipal Francisco de la Villota, en el corregimiento de Genoy. Lo que hemos logrado es, con los estudiantes, realizar un proceso de formación en temas de igualdad de género y construcción y fortalecimiento de masculinidades no violentas y corresponsables, inicialmente mediante el concurso de un afiche, que posteriormente dio como la apertura para que las demás expresiones, no solamente al dibujo, se pudieran inscribir. De esta manera, logramos que expresiones como la danza, como la música, como los cuentos, como el dibujo, sean unas expresiones que tengan el enfoque de género. Los estudiantes sensibilizados construyeron junto a sus docentes propuestas que promueven la equidad de género, haciendo una resignificación del arte, la cultura y el deporte. El aporte que yo puedo hacer desde la música es transmitir el respeto y la equidad de género hacia las mujeres, diciendo que todos somos iguales, demostrándolo desde una canción. Todas las personas que estamos en este grupo nos profundizamos en lo que es la equidad de género, así nos podemos combinar hombres y mujeres y así no tenemos que elegir solamente hombres para jugar esto, hombres para esto otro, entonces me pareció muy excelente esta experiencia. Es un proceso muy significativo porque nuestros estudiantes, desde sus talentos, desde sus manifestaciones artísticas expresan el mensaje que han aprendido para que sea multiplicado en nuestra comunidad educativa y todos nos tratemos mejor en respeto, buscando una armonía en nuestra convivencia para construir una Colombia en paz.